Música Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Y si bailamos pegados La vida no será la misma Muy buenas tardes, aquí estamos en el puerto Banús En este muelle de honor Donde va a dar comienzo en breves minutos El swing más largo Con 365 niños Que se encuentran ahora mismo en el dique Están ya preparados para dar esos 365 golpes hacia el mar Simbolizarán Los 365 días que nos quedan Hasta que llegue el gran momento Ese inicio de la Solheim Cup 2023 Y donde Marbella va a ser el epicentro Porque la Solheim Cup Sucederá de día en Finca Cortesín Pero por la noche y durante las 24 horas del día Tendremos aquí un sinfín de actividades Una fanzón Una serie de actividades para todos los turistas Que van a venir de todas partes del mundo Y hoy es un gran día Porque empieza esa cuenta atrás Y vamos a tener varias actividades Como decía, los niños están ahora mismo en el dique A las 7 en punto Van a dar ese golpe de honor Y después, inmediatamente después Aterrizará la capitana del equipo europeo Susan Peterson Va a presentar el trofeo a los niños Van a ser ellos testigos de excepción De este momento tan histórico Y lo vamos a contar aquí Desde el Muelle de Honor de Puerto Banús 365 días 365 ilusiones que empiezan hoy Estamos con la Solheim Cup a las puertas Qué maravilla Puerto Banús Un día estupendo Esperemos que sea realmente Ejemplo del tiempo que vamos a tener Durante esta Solheim Yo creo que si con el nivel de campo De Finca Cortesín Y este tiempo Y este clima Y encima de Europa Pues nos vamos a arrasar Con la Solheim Cup del 2023 Un abrazo muy fuerte Y por favor Seguid a la Solheim Hola, ¿cómo estás? Elenita, ¿cómo te va? Bienvenido aquí A Pum Marbella Como todas las tardes En nuestro canal Contame, Seba, ¿de qué va esto? Pues no lo sé Pero hay muchos palos de gol Muchos chicos Y tirando Abriendo al mar Tirando al mar abierto Son 365 Eso es Eso es Hay que resaltar una cosa Que son con pelotas Biodelgadables Y que no perjudican Al medioambiente Ni al... Es más Se la pueden comer, la verdad Claro, ¿no? Se desató No perjudicaron Mirad vos lo que son las cosas, ¿no? Las casualidades de la vida Verdad que tuviste ayer, Elena Con el récord mundial De niños Tocando instrumentos Un tema de ACDC Que eran como 100 niños Tocando el tema De Highway to Heaven Perdón, Highway to Hell De ACDC Lo que estaban tocando Ahí en San Pedro El récord Guinness Capaz que esto también Es un récord Guinness De niños pegándole una pelota, ¿no? Claro, claro, sí ¿Con cuál es el evento de hoy? Es la presentación de Shocking Cup 2023 De Villapadierna De... Perdón, de Finca Cortesín Córtalo ya Ya la he liado Te quiero a mi lado El resto de mi vida Por siempre prometo Hacerte muy feliz Contigo me quedo El resto de mi vida Te pido la mano Bajo el cielo de París Bajo el cielo de París Puerto Banos Barreal Federación Andalucía de Golf Y al Ayuntamiento de Marbella Y a todos los sponsors Que han hecho posible Este acto Ya tenemos preparados A los 365 niños En el dique de Puerto Banos ¿Estáis listos? No se escuchan desde aquí otra vez ¿Estáis listos? Vamos a empezar por la torre Del fondo A la de tres Una Dos Y tres Te pido la mano Bajo el cielo de París Bajo el cielo de París Dicen que el mundo Deja de girar Por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento Deja de soplar Por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Bueno pues estamos aquí hoy Con ese One Year to Go La verdad es que estamos Muy ilusionados Muy emocionados El golpe de los 365 niños Ha sido muy bonito Y ahora sí Ahora sí Que ha empezado la cuenta atrás Así que deseando Deseando que llegue ese septiembre 2023 Un año a partir de hoy Y bueno La promoción es espectacular Como podéis ver aquí Ahora mismo tiene una proyección Importante En todos los sentidos Todo lo que estamos haciendo Dentro y fuera De la frontera De España Es Estados Unidos Para nosotros Está siendo muy importante También Estamos hablando Esta mañana Ya me han dicho Más de 20.000 entradas Vendidas a un año vista Con lo cual Bueno muy contentos Como veis El centro Neurálgico El epicentro De absolutamente Todo lo que pasa En la Solheim Será aquí Será en Marbella Será en Puerto Banús Y encantados Disfrutando Creo que después De mucho tiempo De mucho trabajo Por fin está llegando Ese momento Y estamos encantados Con ello Así que felices La vida No será La misma No 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 Te quiero A